Capítulo 2 Derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes Constitucionales Derechos y libertades fundamentales Artículo 16 La Constitución asegura a todas las personas 1. El derecho a la vida. La ley protege la vida de quien está por nacer. Se prohíbe la pena de muerte. 2. El derecho a la integridad física y psíquica. 3. Nadie será sometido a tortura ni a 4. Tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de los seres humanos y se 5. Llevará a cabo con respeto a la dignidad humana. 3. El derecho a la igualdad ante la ley y a la no discriminación. Ni la ley ni la autoridad. Podrán establecer diferencias arbitrarias. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiado. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Para que este derecho se realice, el Estado deberá adoptar las medidas apropiadas y los ajustes razonables que sean necesarios, con respeto a los demás derechos que esta Constitución reconoce. 4. El derecho a la libertad personal y seguridad individual. En consecuencia. A. Toda persona tiene derecho a residir y permanecer en cualquier lugar de la República, trasladarse de uno a otro y entrar y salir de su territorio. A. Condición de que se guarden las normas establecidas en la ley. B. La ley regulará el ingreso, estadía, residencia y egreso de extranjeros del territorio nacional. Todos los procedimientos y medidas regulados por. Dicha ley deberán llevarse a cabo con pleno respeto de la dignidad humana. Los derechos y garantías fundamentales y las obligaciones internacionales. Adquiridas por el Estado de Chile. La ley establecerá los casos, procedimientos, formas y condiciones del egreso. O expulsión en el menor tiempo posible, según corresponda, de aquellos. Extranjeros que hayan ingresado al territorio nacional de forma clandestina. O por pasos no habilitados, así como de aquellos que hayan cumplido en Chile. Una pena de presidio efectivo por crímenes o simples delitos. Se procurará. Que dichos extranjeros cumplan la referida pena en su país de origen, cuando. Así corresponda de conformidad con la ley y a los tratados internacionales. Ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Con todo, no se aplicarán las disposiciones del párrafo precedente en los. Casos de refugio, asilo o protección, expresamente contemplados en la. Ley, así como en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se. Encuentren vigentes. Toda persona, institución o grupo que organice, financie o ejecute, con ánimo. De lucro, el ingreso ilegal de personas al territorio de la República incurrirá. En las sanciones que determine la ley. C. Nadie puede ser privado de su libertad personal ni ésta puede ser restringida. Si no sólo en los casos y en la forma determinados por la Constitución y las. Leyes. D. Nadie puede ser arrestado o detenido sino por orden de funcionario. Público expresamente facultado por la ley y después de que dicha orden le. Sea intimada en forma legal. Sin embargo, podrá ser detenido el que fuere. Sorprendido en delito flagrante, con el solo objeto de ser puesto a disposición. Del juez competente dentro de las 24 horas siguientes. Se deberá informar a la persona, de manera inmediata y comprensible, sus. Derechos y los motivos de la privación de su libertad. Si la autoridad hiciere. Arrestar o detener a alguna persona, deberá, dentro de las 48 horas siguientes, dar aviso al juez competente, poniendo a su disposición al. Afectado. El juez podrá, por resolución fundada, ampliar este plazo hasta por. Cinco días, y hasta por diez días, en el caso de que se investigaren hechos. Calificados por la ley como conductas terroristas. E. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida, sujeta a prisión preventiva. O presa, sino en su domicilio o en los lugares públicos destinados a este. Objeto, de conformidad con la ley. El funcionario encargado de estos lugares. No podrá recibirla sin dejar constancia del acto que lo ordena y de su ingreso. Lo que debe constar en un registro público. Ninguna incomunicación podrá impedir al privado de libertad el acceso al funcionario encargado del lugar de detención y a su abogado. El funcionario está obligado, siempre que él, arrestado o detenido lo requiera, a transmitir al juez competente la copia de la orden de detención, o a reclamar para que se le dé dicha copia, o a dar el mismo un certificado de hallarse detenido aquel individuo, si al tiempo de su detención se hubiere omitido este requisito. F. Los menores de 18 años privados de libertad deberán estar separados de los adultos y se les aplicará un régimen acorde con su edad. G. La libertad del imputado procederá a menos que la detención o prisión preventivas sean consideradas por el juez como necesarias para las investigaciones o para la seguridad del ofendido o de la sociedad. La ley establecerá los requisitos y modalidades para decretarla. La apelación de la resolución que se pronuncie sobre la libertad del imputado por los delitos a que se refiere el artículo 15 será conocida por el Tribunal Superior que corresponda, integrado exclusivamente por miembros titulares. La resolución que la apruebe u otorgue requerirá ser acordada por unanimidad. Mientras dure la libertad, el imputado quedará siempre sometido a las medidas de vigilancia de la autoridad que la ley contemple. h. Las personas condenadas a una pena privativa de libertad podrán solicitar al tribunal competente la sustitución de dicha pena por la de reclusión domiciliaria total siempre que se acredite conforme a la ley, la existencia de una enfermedad terminal y que el condenado no represente un peligro actual para la sociedad. 5. La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. 6. El acceso a la justicia, con el objeto de que sus derechos sean amparados de manera efectiva. Esto comprende la información y los medios necesarios para ejercerlos, la existencia de servicios legales y judiciales, los mecanismos alternativos de resolución de conflictos y la adopción de las medidas necesarias que permitan su realización. a. Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale. Es deber del Estado brindar asistencia letrada y gratuita a toda persona. Que no pueda obtenerla por sí misma, en la forma que establezca la ley. Ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbarla. Debida intervención de letrado si hubiere sido requerida. a. Tratándose de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, este derecho se regirá, en lo concerniente a lo administrativo y disciplinario, por las normas pertinentes de sus respectivos estatutos. b. El Estado, en conformidad con la ley, proporcionará defensa penal gratuita a los imputados por hechos que pudiesen ser constitutivos de crimen, simple delito o faltas y que carezcan de defensa letrada. Para cumplir con esta obligación, el Estado contará con una defensoría penal pública. c. La ley señalará los casos y la forma en que las personas naturales víctimas de delitos dispondrán de asesoría y defensa jurídica gratuitas, a efectos de ejercer la acción penal cuando corresponda, especialmente tratándose de casos de terrorismo, narcotráfico, corrupción, crimen organizado y trata de personas. Para cumplir con esta obligación, el Estado contará con una defensoría de las víctimas. 7. El derecho a un debido proceso. Este comprende. a. El derecho a ser oído y juzgado por un tribunal competente, independiente. a. Imparcial, predeterminado por ley y establecido con anterioridad a la a. Ocurrencia de los hechos. Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales. b. Un proceso dotado de garantías que posibiliten actuaciones, procedimientos a. Y decisiones racionales y justas. La ley establecerá las garantías de un a. Procedimiento e investigación racionales y justos. c. Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción deberá ser motivada y fundada en un proceso previo, legal y oportunamente tramitado. Deberá ser dictada en un plazo razonable, con derecho a la ejecución y respeto a la cosa. juzgada. 8. Garantías penales mínimas. a. Ninguna ley podrá establecer penas ni medidas de seguridad sin que la conducta que se sancione esté precisa y expresamente descrita en ella. b. Ninguna ley podrá establecer penas ni medidas de seguridad desproporcionadas. c. Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado. d. Toda persona tiene derecho a una investigación racional y justa, según lo que disponga la ley, ya que se presuma su inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria firme dictada en su contra. La ley no podrá presumir. De derecho la responsabilidad penal. e. Si la ley vigente al momento de juzgamiento o de la ejecución de la condena penal fuere más favorable, se aplicará ésta a los hechos perpetrados con anterioridad a su entrada en vigencia. f. Nadie puede ser sometido a un nuevo procedimiento penal o condenado penalmente por el mismo hecho por el que fue absuelto o condenado mediante sentencia firme conforme a la ley. g. Toda actuación de la investigación o procedimiento que prive, restrinja o perturbe el ejercicio de los derechos que asegura la Constitución requiere una autorización judicial previa. h. Ninguna persona puede ser obligada a declarar contra sí misma o reconocer su responsabilidad. h. Tampoco podrán ser obligados a declarar en contra de h. Aquella persona sus ascendientes, descendientes, cónyuge, conviviente civil h. Y demás personas que, según los casos y circunstancias, señale la ley. h. Y, en el proceso penal es irrenunciable la asistencia de un abogado defensor h. Proporcionado por el Estado, si no nombraré uno en la oportunidad h. Establecida por la ley. h. J. No podrá imponerse la pena de confiscación de bienes, sin perjuicio del comiso en los casos establecidos por las leyes. h. No podrá aplicarse como sanción la pérdida de los derechos privíchenes. h. Una ley institucional establecerá los tribunales encargados de la ejecución de h. Penas y medidas de seguridad, los que ejercerán funciones jurisdiccionales h. En dichas materias, control jurisdiccional de la potestad disciplinaria de las h. Autoridades penitenciarias, protección de los derechos y beneficios de los h. Internos en los establecimientos penitenciarios y demás que señale la ley. h. El derecho a un trato digno y servicial por parte de los órganos de la administración h. Del Estado, así como de sus autoridades y funcionarios. Estos facilitarán a las h. Personas el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. h. Las decisiones que emanan de la administración serán debidamente h. Fundadas e impugnables tanto administrativa como jurisdiccionalmente en h. Conformidad con lo que establece la Constitución y la ley. h. Las competencias sancionadoras administrativas sólo se ejercen a través de h. Un proceso previo, racional y justo, legalmente tramitado, por conductas h. Determinadas en su núcleo esencial por la ley y cuya comisión haya sido h. Evitable para el supuesto infractor. h. Las sanciones administrativas están sujetas h. A los principios de legalidad y retroactividad en perjuicio, proporcionalidad h. Y necesidad. h. El derecho al respeto y protección de la honra y la de su familia. h. El derecho al respeto y protección de la vida privada y la de su familia. h. El hogar y otros recintos privados son inviolables. h. La entrada y registro o h. Cualquier allanamiento sólo podrá realizarse con orden judicial previa en h. Los casos específicos y en la forma que determine la ley, sin perjuicio de la h. Situación de flagrancia. h. También son inviolables las comunicaciones y los documentos privados. h. La interceptación, captura, apertura, registro o revisión sólo se podrán realizar h. Con orden judicial previa dictada en los casos específicos y en la forma que h. Determine la ley. h. El derecho al respeto y protección de sus datos personales y de su seguridad. h. Informática y digital. h. El tratamiento de datos personales sólo podrá realizarse en h. Los casos y bajo las condiciones establecidas en la ley, sin perjuicio del uso legítimo. h. Que el titular de los datos pueda hacer de los mismos. h. El derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. h. Se garantiza. h. Su ejercicio, debido respeto y protección. h. Este derecho incluye la libertad de toda h. Persona para adoptar la religión o las creencias de su elección, a vivir conforme h. A ellas y a transmitirlas. h. Comprende además la objeción de conciencia, la que se h. Ejercerá de conformidad a la ley. h. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a educar a sus hijos h. O pupilos, y a elegir su educación religiosa, espiritual y moral que esté de h. Acuerdo con sus propias convicciones. h. Las familias tienen el derecho de h. Instituir proyectos educativos y las comunidades educativas a conservarla. h. Integridad e identidad de su respectivo proyecto de conformidad con sus h. Convicciones morales y religiosas. h. B. La libertad religiosa comprende el libre ejercicio y expresión del culto. h. La libertad de profesar, conservar y cambiar de religión o creencias, la de h. Manifestar, divulgar y enseñar la religión o las creencias, la celebración h. De los ritos y las prácticas, todo ello en público y en privado, individual y h. Colectivamente, en cuanto no se opongan a la moral, a las buenas costumbres, o al orden público. h. Las confesiones religiosas podrán erigir y conservar templos y sus h. Dependencias. h. Aquellos destinados exclusivamente al servicio de un culto. h. Estarán exentos de toda clase de contribuciones. h. Las iglesias, las confesiones y toda institución religiosa gozarán de la adecuada autonomía en su h. H. Organización interna y para sus fines propios, y podrán celebrarse acuerdos de cooperación con ellas. d. Cualquier atentado contra templos y sus dependencias es contrario a la libertad religiosa. h. El derecho a la libertad de expresión, información y opinión, sin censura previa. En cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de las responsabilidades. h. Ulteriores por los delitos o abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades. En conformidad con una ley de quórum calificado. a. El Estado no puede privar, restringir, perturbar o amenazar la libertad de h. Expresión por vías directas o indirectas que impidan la comunicación y la h. Circulación de ideas y opiniones. En caso alguno podrá establecer ideas u opiniones como únicas u oficiales, y tampoco podrá sancionar la expresión de ideas u opiniones contrarias a la manifestada por el Estado, sus organismos, autoridades o funcionarios. b. Toda persona ofendida o injustamente aludida por algún medio de comunicación social tiene derecho a que su declaración o rectificación sea gratuitamente difundida, en las condiciones que la ley determine, por el medio de comunicación social en que esa información hubiera sido emitida sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar. c. Toda persona tiene el derecho de fundar, editar y mantener medios de comunicación social, cualquiera que sea su plataforma, en las condiciones que señale la ley. El Estado y las demás personas o entidades que la ley determine podrán establecer, operar y mantener estaciones de televisión. d. La ley en ningún caso podrá establecer el monopolio estatal sobre los medios. De comunicación social. e. Habrá un Consejo Nacional de Televisión, autónomo y con personalidad jurídica, encargado de velar por el correcto funcionamiento de este medio. De comunicación. Una ley institucional señalará a la organización y demás funciones y atribuciones del referido Consejo. f. La ley regulará un sistema de calificación para la exhibición de la producción. Cinematográfica. 15. El derecho a acceder, buscar, solicitar, recibir oportunamente, así como a difundir información pública de cualquier órgano del Estado, sin otra limitación. Que las causales de secreto o reserva que establece esta Constitución. Un órgano autónomo y especializado será competente para promover y fiscalizar el ejercicio de este derecho, desempeñando las demás funciones que determine una ley institucional. 16. El derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas. Las reuniones. En plazas, calles y demás lugares de uso público se regirán por lo dispuesto en esta Constitución y la ley. Quienes participen en estas deberán respetar los derechos de quienes no sean parte de la reunión y la propiedad pública y privada. 17. El derecho a asociarse sin permiso previo. a. Se prohíben las asociaciones contrarias al orden público y a la seguridad del Estado. b. El personal de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública no podrá pertenecer a partidos políticos, a organizaciones sindicales ni a instituciones, agrupaciones u organismos que la ley determine por ser incompatibles con su función constitucional. c. La afiliación será siempre voluntaria. Nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación. d. Para gozar de personalidad jurídica, las asociaciones deberán constituirse en conformidad con la ley. e. El derecho de asociarse incluye el derecho de constituir, organizar y mantener asociaciones, determinar su identidad y proteger la integridad. De la misma, determinar su objeto, su ideario, sus directivos, miembros y estatutos internos para perseguir sus fines. f. Nadie puede ser obligado a pertenecer a colegios profesionales. Los colegios profesionales constituidos en conformidad con la ley estarán facultados para conocer de las reclamaciones que se interpongan sobre la conducta ética de sus miembros. Contra sus resoluciones podrá apelarse ante la Corte de apelaciones respectiva. los profesionales no asociados serán juzgados por los tribunales competentes de conformidad con la ley. g. Son incompatibles los cargos directivos superiores de las organizaciones gremiales con los cargos directivos superiores, nacionales y regionales, de los partidos políticos. g. El derecho de presentar peticiones a la autoridad, a través de medios digitales u. otros, sobre cualquier asunto de interés público o privado, sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes, y el derecho a recibir una respuesta por parte de la autoridad, dentro de un plazo razonable. g. La admisión a todas las funciones y empleos públicos, sin otros requisitos que los que impongan la Constitución y las leyes. g. El derecho a vivir en un entorno seguro Es deber del Estado garantizar una protección efectiva de las personas contra la delincuencia, especialmente contra el terrorismo y la violencia criminal organizada. g. El derecho a vivir en un medio ambiente sano y libre de contaminación, que g. Permita la sustentabilidad y el desarrollo a. Es deber del Estado velar porque este derecho no sea afectado y tutelarla g. Preservación de la naturaleza y su biodiversidad g. La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados g. Derechos o libertades para proteger el medio ambiente g. El derecho a la protección de la salud integral a. El Estado protege libre, universal, igualitario y oportuno acceso a las acciones de promoción, prevención, protección, recuperación y cuidado de la salud y de rehabilitación de la persona, en todas las etapas de la vida. Asimismo, le corresponderá, en virtud de su función de rectoría, la coordinación y control de dichas acciones, considerando las determinantes sociales y ambientales de la salud, de conformidad con la ley. b. Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de g. Salud, a través de instituciones estatales y privadas, en la forma y condiciones g. Que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias g. Cada g. Persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse g. Sea este estatal o privado g. La ley establecerá un plan de salud universal, sin discriminación por edad g. Sexo o preexistencia médica, el cual será ofrecido por instituciones estatales g. Y privadas g. El Estado deberá sostener y coordinar una red de establecimientos de salud g. De acuerdo con estándares básicos y uniformes de calidad g. El Estado fomentará la actividad física y deportiva con el fin de mejorar la g. Salud y calidad de vida de las personas g. El derecho a la educación g. A. La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas g. Etapas de su vida, en el contexto de una sociedad libre y democrática, y debe g. Fortalecer el respeto por los derechos y las libertades fundamentales g. Las familias, a través de los padres o en su caso de los tutores legales, tienen g. El derecho preferente y el deber de educar a sus hijos o pupilos, de elegir el g. Tipo de educación y su establecimiento de enseñanza, así como a determinar g. Preferentemente su interés superior g. Corresponderá al Estado otorgar g. Especial protección al ejercicio de este derecho g. El Estado tiene el deber ineludible de fortalecer la educación en todos sus g. Niveles y fomentar su mejoramiento continuo, ejerciendo labores de g. Promoción, regulación y supervigilancia. D. Es deber del Estado promover la educación parvularia, para lo que financiará. Y coordinará un sistema gratuito a partir del nivel Sala Cuna Menor, destinado a asegurar el acceso a este y a sus niveles superiores. El segundo nivel D. Transición es obligatorio, siendo requisito para el ingreso a la educación básica. E. La educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el estado financiar y coordinar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población, garantizando el financiamiento por estudiante en establecimientos estatales y privados. En el caso de la educación media, la obligatoriedad se extenderá hasta cumplir los 21 años de edad. f. Se asignarán recursos públicos a instituciones estatales y privadas, según criterios de razonabilidad, calidad y no discriminación arbitraria. e. Ningún caso. Dicha asignación podrá condicionar la libertad de enseñanza. g. La ley contemplará mecanismos que aseguren la no discriminación arbitraria en el acceso y el financiamiento de los estudiantes a la educación superior. h. El Estado garantizará el financiamiento de la educación de personas con necesidades educativas especiales, de conformidad con la ley. i. El Estado deberá sostener y coordinar una red pluralista de establecimientos de educación de calidad en todos los niveles de enseñanza. j. El Estado proveerá educación pública, pluralista y de calidad, a través de establecimientos propios en todos los niveles. El Estado garantizará el financiamiento de sus establecimientos de educación parvularia, básica y media. En cualquier caso, la ley podrá entregar financiamiento a sus instituciones de educación superior. k. Es deber de la familia y la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación. Asimismo, corresponderá al Estado asegurar la calidad de la educación en todos sus niveles y fomentar la formación cívica, estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la nación. l. Es deber del Estado y de toda comunidad educativa promover el desarrollo profesional y respeto de los docentes y asistentes de la educación. 24. La libertad de enseñanza a. La libertad de enseñanza comprende el derecho de las personas de abrir organizar y mantener establecimientos educacionales, así como de crear y desarrollar proyectos e idearios educativos, sin otras limitaciones que las impuestas por la moral, el orden público y la seguridad del país. b. La libertad de enseñanza existe para garantizar a las familias, a través de los padres o tutores legales, según sea el caso, el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos o pupilos, de escoger el tipo de educación y de enseñarles por sí mismos o de elegir para ellos el establecimiento de enseñanza que estimen de acuerdo con sus convicciones morales o religiosas. Asimismo, garantiza a toda persona la elección del establecimiento educacional de su preferencia. c. La enseñanza estatal y la reconocida oficialmente no podrá orientarse a propagar tendencia político-partidista alguna. d. Las autoridades de las instituciones educacionales de todo nivel deberán velar por el respeto al interior de la comunidad educativa, adoptándolas. d. Medidas necesarias para prevenir o sancionar actos que afecten gravemente el orden o la convivencia. La ley contemplará las facultades y atribuciones necesarias para el ejercicio de este deber, así como las responsabilidades por su incumplimiento. e. El Estado deberá garantizar la continuidad del servicio educativo en sus establecimientos educacionales. f. El Estado respeta la autonomía de las instituciones de educación superior. g. Los establecimientos educacionales tendrán la libertad para determinar sus contenidos curriculares conforme a la identidad e integridad de su proyecto. Sin perjuicio de lo anterior, el Estado fijará contenidos mínimos para la educación parvularia, básica y media, los que no implicarán el uso de un porcentaje mayor a la mitad de las horas lectivas al momento de impartirlos. a fin de garantizar la autonomía y diversidad educativa. Con todo, el Estado elaborará un programa con contenidos mínimos que comprenda el uso de la totalidad de la jornada escolar, al que podrán adherirse libremente, de manera parcial o total, los establecimientos educacionales. h. Una ley de quórum calificado establecerá los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles de la enseñanza básica y media y señalará las normas objetivas, de general aplicación, que permitan al Estado velar por su cumplimiento. Dichos requisitos deberán ser razonables y estarán referidos únicamente a conocimientos esenciales y compatibles con la pluralidad de proyectos educativos. Del mismo modo, dicha ley establecerá los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales de todo nivel. i. El Estado promoverá la diversidad de proyectos educativos a nivel local y regional. 25. El derecho a la cultura. a. El Estado resguarda el derecho a participar en la vida cultural y científica. Asimismo, protege la libertad creativa, su libre ejercicio y su difusión. Promueve el desarrollo y la divulgación de conocimiento, de las artes, las ciencias, la tecnología y el patrimonio cultural, y facilita el acceso a los bienes y servicios culturales. b. El Estado reconoce la función que este derecho cumple en la realización de la persona y en el desarrollo de la comunidad, promoviéndola a través de la colaboración entre el Estado y la sociedad civil. c. El Estado promoverá la relación armónica y el respeto de todas las manifestaciones de la cultura. Asimismo, fomentará la actividad cultural mediante distintos mecanismos de financiamiento, considerándola c. Diversidad local y regional, y garantizando la debida pluralidad de visiones. 26. El derecho al trabajo decente, a su libre elección y libre contratación. a. El derecho al trabajo decente consiste en el acceso a condiciones laborales. a. Equitativas, la seguridad y salud en el trabajo, así como a una remuneración a. Justa, al descanso y la desconexión digital, con pleno respeto de los derechos fundamentales del trabajador en el marco de la relación laboral. La ley establecerá las condiciones para el ejercicio de este derecho. b. La ley promoverá la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en el ejercicio del derecho al trabajo decente. c. Se prohíbe cualquier discriminación arbitraria que no se base en la capacidad o idoneidad personal, sin perjuicio de que la ley pueda exigir la nacionalidad chilena o límites de edad para determinados casos. c. Asimismo, se proscribe c. La discriminación arbitraria en materia de retribución por trabajo de igual c. Valor y con el mismo empleador, especialmente entre hombres y mujeres, de c. Conformidad con la ley d. Ninguna clase de trabajo está prohibida, salvo el trabajo infantil y aquellos c. Que una ley declare opuestos a la moral, a la seguridad, a la salubridad pública c. O al interés de la nación c. Ninguna ley o disposición de autoridad pública podrá exigir la afiliación c. A organización o entidad alguna como requisito para desarrollar una c. Determinada actividad o trabajo, ni la desafiliación para mantenerse en éstos c. La ley determinará las profesiones que requieren grado o título universitario c. Y las condiciones que deben cumplirse para ejercerlas. 27. La libertad sindical Esta comprende el derecho a la sindicalización y a la huelga ejercida dentro del marco de la negociación colectiva a. El derecho a la sindicalización comprende la facultad de los trabajadores para constituir las organizaciones sindicales y afiliarse a la de su elección y de ejercer en dichas organizaciones la adecuada autonomía para él c. Cumplimiento de sus fines específicos en los casos y formas que señale la ley b. Nadie puede ser obligado a afiliarse a una organización sindical o a desafiliarse d. Ella Los trabajadores gozarán de una adecuada protección en contra de los actos de discriminación antisindical en relación con su empleo c. La negociación colectiva con la empresa en que laboren es un derecho de los trabajadores, salvo los casos en que la ley expresamente no permita negociar c. La ley establecerá las modalidades de la negociación colectiva y los c. Procedimientos adecuados para lograr en ella una solución justa y pacífica c. La ley señalará los casos en que la negociación colectiva deba someterse c. Arbitraje obligatorio, el que corresponderá a tribunales especiales de c. Expertos cuya organización y atribuciones se establecerán en ella c. No podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado ni de las c. Municipalidades Tampoco podrán hacerlo las personas que trabajen en c. Corporaciones o empresas, cualquiera que sea su naturaleza, finalidad o c. Función, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización c. C. Grave daño a la salud, al abastecimiento de la población o a la economía o c. Seguridad del país La ley establecerá los procedimientos para determinar c. Las corporaciones o empresas cuyos trabajadores estarán sometidos a la c. Prohibición del presente literal c. Las organizaciones sindicales gozarán de personalidad jurídica por el solo c. Hecho de registrar sus estatutos y actas constitutivas, en conformidad con la c. Ley 28. El derecho a la seguridad social a. El Estado garantiza el acceso a prestaciones básicas y uniformes, establecidas por la ley, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas c. Resguardando a las personas de las contingencias de vejez, discapacidad c. Muerte, enfermedad, embarazo, maternidad, paternidad, cesantía, accidentes y enfermedades laborales, sin perjuicio del establecimiento de c. Otras contingencias o circunstancias fijadas en la ley La ley podrá establecer c. Cotizaciones obligatorias c. Cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones privich en el SPARA la vejez y los ahorros generados por éstas y tendrá el derecho a elegir libremente la institución, estatal o privada, que los administre e invierta n. Ningún caso podrán ser expropiados o apropiados por el Estado a través de mecanismo alguno c. El Estado regulará y supervigilará el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social, de conformidad con la ley d. Las leyes que regulen el ejercicio de este derecho serán de quórum calificado 29. El derecho a la vivienda adecuada a. El Estado promoverá, a través de instituciones estatales y privadas, acciones tendientes a la satisfacción progresiva de este derecho, con preferencia de acceso a la vivienda propia, de conformidad con la ley b. El Estado adoptará medidas orientadas a generar un acceso equitativo a servicios básicos, bienes y espacios públicos, una movilidad segura y sustentable, conectividad y seguridad vial c. El inmueble destinado a la vivienda principal del propietario, sea que la habite solo o con su familia, en su caso, estará exento de toda contribución e c. Impuesto territorial. Las excepciones legales a esta exención solo podrán fundarse, en forma c. Conjunta, en el alto avalúo fiscal de la vivienda principal y los ingresos del c. Contribuyente y de su familia. 30. El derecho al acceso al agua y al saneamiento, de conformidad con la ley. Es. Deber del Estado garantizar este derecho a las generaciones actuales y futuras. Asimismo, es deber del Estado promover la seguridad hídrica, acorde a criterios de sustentabilidad. La legislación, regulación y gestión deberán incorporar todas las funciones de las aguas, priorizando el consumo humano y su uso doméstico de subsistencia. 31. La igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o en la progresión. O forma que fije la ley y la igual repartición y proporcionalidad de las demás cargas. Públicas legales. a. En ningún caso la ley podrá establecer tributos que, individual o conjuntamente, considerados, respecto de una misma persona, sean desproporcionados, de alcance confiscatorio, injustos o retroactivos. b. Los gastos objetivamente necesarios para la vida, cuidado o desarrollo de la persona y su familia se considerarán deducibles para la determinación de los tributos que correspondan. c. Los tributos que se recauden, cualquiera que sea su naturaleza, ingresarán al patrimonio de la nación y no podrán estar afectos a un destino determinado. d. Sin embargo, la ley podrá autorizar que determinados tributos puedan estar afectos a fines propios de la defensa nacional. Asimismo, la ley podrá autorizar que determinados tributos que graban actividades o bienes que tengan una clara identificación regional o local puedan ser aplicados, dentro de los marcos que la misma ley señale, por las autoridades regionales o comunales para el financiamiento de obras de desarrollo e inversión. e. El Estado deberá compensar las cargas públicas discriminatorias. desproporcionadas o de alcance retroactivo. La ley establecerá un procedimiento para hacer efectiva esta compensación. Dicha ley deberá contemplar, además, un procedimiento para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial del Estado por actos de legislador que contravengan esta Constitución, cuando así lo declare el Tribunal Constitucional. 32. El derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la salud pública, al orden público, o la seguridad de la Nación, respetando las normas legales que la regulen. a. Una ley de quórum calificado podrá autorizar al Estado y sus organismos para desarrollar actividades empresariales o participar en ellas. a. Estas actividades estarán sometidas a la legislación común aplicable a los particulares, sin perjuicio de las excepciones que, por motivos justificados, establezca dicha ley. b. En ningún caso las sociedades y empresas estatales podrán regular, fiscalizar o supervigilar las actividades económicas comprendidas en su giro u objeto. c. Es deber del Estado promover y defender la libre competencia. d. Es deber del Estado promover el emprendimiento y la innovación en las actividades productivas, considerando la protección del medio ambiente, la sustentabilidad y el desarrollo. 33. La no discriminación arbitraria en el trato que debe dar el Estado y sus organismos en materia económica. 34. Solo en virtud de una ley de quórum calificado, y siempre que no signifique tal. 35. Discriminación, se podrán autorizar determinados beneficios directos o indirectos. 36. En favor de algún sector, actividad o zona geográfica, o establecer gravámenes 37. Especiales que afecten a uno u otras. 37. En el caso de las franquicias o beneficios 38. Indirectos, la estimación del costo de estos deberá incluirse anualmente en la ley de presupuestos. 38. La libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas o que deban pertenecer a la nación toda y la ley lo declare así. Lo anterior es sin perjuicio de lo prescrito en Otros preceptos de esta Constitución Una ley de quórum calificado, cuando así lo exija el interés nacional, podrá establecer Limitaciones o requisitos para la adquisición del dominio de algunos bienes 35. El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes Corporales o incorporales A. Solo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar Gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su Función social Esta comprende cuanto exijan los intereses generales y la Seguridad de la nación, la utilidad y la salubridad pública, y la conservación Del patrimonio ambiental B. Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre Que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio Sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por Causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador El expropiado podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio ante Los tribunales ordinarios y tendrá siempre derecho a indemnización por el Daño patrimonial efectivamente causado, la que se fijará de común acuerdo O en sentencia dictada conforme a derecho por dichos tribunales A falta de Acuerdo, la indemnización deberá ser pagada en dinero efectivo al contado C. La toma de posesión material del bien expropiado tendrá lugar previo pago Del total de la indemnización, la que, a falta de acuerdo, será determinada Provisionalmente por peritos en la forma que señale la ley En caso de Reclamo acerca de la procedencia de la expropiación, el juez podrá, con él Mérito de los antecedentes que se invoquen, decretar la suspensión de la Toma de posesión D. El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible De todas las minas, comprendiéndose en éstas las covaderas, las arenas Metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y las demás Sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales, no obstante la Propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas Entrañas estuvieran situadas Los predios superficiales estarán sujetos a las Obligaciones y limitaciones que la ley señale para facilitar la exploración, la Explotación y el beneficio de dichas minas E. Corresponde a la ley determinar qué sustancias de aquellas a que se refiere El literal precedente, exceptuados los hidrocarburos líquidos o gaseosos Pueden ser objeto de concesiones de exploración o de explotación Dichas Concesiones se constituirán siempre por resolución judicial y tendrán la Duración, conferirán los derechos e impondrán las obligaciones que la ley Exprese, la que deberá ser de quórum calificado La concesión minera obliga Al dueño a desarrollar la actividad necesaria para satisfacer el interés público Que justifica su otorgamiento Su régimen de amparo será establecido por Dicha ley, tenderá directa o indirectamente a obtener el cumplimiento De esa obligación y contemplará causales de caducidad para el caso de Incumplimiento o de simple extinción del dominio sobre la concesión En todo caso, dichas causales y sus efectos deben estar establecidos al momento De otorgarse la concesión F. Será de competencia exclusiva de los tribunales ordinarios de justicia declarar La extinción de tales concesiones Las controversias que se produzcan Respecto de la caducidad o extinción del dominio sobre la concesión serán Resueltas por ello si, en caso de caducidad, el afectado podrá requerir a la Justicia la declaración de subsistencia de su derecho G. El dominio del titular sobre su concesión minera está protegido por la Garantía constitucional de que trata este inciso H. La exploración, la explotación o el beneficio de los yacimientos que contengan Sustancias no susceptibles de concesión podrán ejecutarse directamente por El Estado o por sus empresas, o por medio de concesiones administrativas O de contratos especiales de operación debidamente licitados, con los Requisitos y bajo las condiciones que el Presidente de la República fije Para cada caso, por decreto supremo Esta norma se aplicará también a los Yacimientos de cualquier especie existentes en las aguas marítimas sometidas A la jurisdicción nacional y a los situados, en todo o en parte, en zonas que Conforme a la ley, se determinen como de importancia para la seguridad Del país El Presidente de la República podrá poner término, en cualquier Tiempo, sin expresión de causa y con la indemnización que corresponda, a Las concesiones administrativas o a los contratos de operación relativos a Explotaciones ubicadas en zonas declaradas de importancia para la seguridad Del país Y, las aguas, en cualquiera de sus estados y en fuentes naturales u obras Estatales de desarrollo del recurso, son bienes nacionales de uso público En Consecuencia, su dominio y uso pertenecen a la nación toda Sin perjuicio De aquello, podrán constituirse o reconocerse derechos de aprovechamiento De aguas, los que confieren a su titular el uso y goce de éstas, y le permiten Disponer, transmitir y transferir tales derechos, en conformidad con la ley 36. El derecho de autor sobre sus obras y de la propiedad intelectual A. El Estado reconoce el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales Artísticas y científicas, el que comprende la propiedad de las obras y otros Derechos, como la paternidad, la edición y la integridad de la obra, todo ello En conformidad y por el tiempo que señale la ley, el que no será inferior al de La vida del titular y los derechos conexos que la ley asegure B. Se garantiza también la propiedad industrial sobre las patentes de invención Marcas comerciales, modelos, diseños industriales, nuevas obtenciones Vegetales, u otras creaciones análogas que determine la ley, por el tiempo Que ésta establezca C. Será aplicable a la propiedad de las creaciones intelectuales y artísticas y a la Propiedad industrial o prescrito en el inciso 35 precedente sobre el derecho De propiedad 37. En su condición de consumidores, el acceso a bienes y servicios de forma libre Informada y segura La ley regulará los derechos y deberes de los consumidores y Proveedores, así como las garantías y procedimientos para hacerlos valer Es deber del Estado y de sus instituciones proteger a los consumidores ante Prácticas abusivas y garantizar el ejercicio de sus derechos, de forma individual o Colectiva, fomentando la educación, la salud y la seguridad en el consumo de bienes O servicios Nacionalidad y ciudadanía Artículo 17 1. Son chilenos A. Los nacidos en el territorio de Chile, con excepción de los hijos de extranjeros Que se encuentren en Chile en servicio de su gobierno, y de los hijos de Extranjeros transeúntes, todos los que, sin embargo, podrán optar por la Nacionalidad chilena B. Los hijos de padre o madre chilenos nacidos en territorio extranjero Con Todo, se requerirá que alguno de sus ascendientes en línea recta de primer O segundo grado, haya adquirido la nacionalidad chilena en virtud de lo Establecido en los literales A, C, o D C. Los que obtuvieren carta de nacionalización en conformidad con la ley D. Los que obtuvieren especial gracia de nacionalización por ley 2. La ley reglamentará los procedimientos de opción por la nacionalidad chilena De otorgamiento, negativa y cancelación de las cartas de nacionalización y la Formación de un registro de todos estos actos 3. Con todo, los nacidos según la situación excepcional del literal A, del inciso 1 serán Siempre chilenos cuando, por efectos de lo dispuesto en dicha norma, devienen en Apátridas Artículo 18 1. La nacionalidad chilena se pierde A. Por renuncia voluntaria manifestada ante autoridad chilena competente Esta renuncia sólo producirá efecto si la persona, previamente, sea Nacionalizado en país extranjero B. Por decreto supremo, en caso de prestación de servicios durante una guerra Exterior a enemigos de Chile o de sus aliados C. Por cancelación de la carta de nacionalización D. Por revocación de la nacionalización concedida por gracia, en los casos y Según el procedimiento que establezca la ley 2. Los que hubieren perdido la nacionalidad chilena por cualquiera de las causales Establecidas en este artículo sólo podrán ser rehabilitados por ley La pérdida de Nacionalidad no producirá efecto respecto de quien por ello deviene en Apátrida y Mientras dure esa circunstancia Artículo 19 1. Son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido 18 años de edad y que no Hayan sido condenados a pena aflictiva 2. La calidad de ciudadano otorga los derechos de sufragio, de optar a cargos de Elección popular y los demás que la Constitución o la ley confieran 3. Los ciudadanos con derecho a sufragio que se encuentren fuera del país podrán Sufragar desde el extranjero en las elecciones primarias presidenciales, en las Elecciones de Presidente de la República y en los plebiscitos nacionales 4. Tratándose de los chilenos a que se refieren los literales B y D del artículo 17, el Ejercicio de los derechos que les confiere la ciudadanía estará sujeto a que hubieren Estado vecindados en Chile por más de un año Artículo 20 1. La calidad de ciudadanos se pierde a. Por pérdida de la nacionalidad chilena b. Por condena a pena aflictiva c. Por condena por delitos que la ley califique como conducta terrorista y los 2. Relativos al tráfico de estupefacientes, trata o tráfico de personas, así como 2. Los cometidos por autoridades o funcionarios públicos en el ejercicio de sus 3. Funciones y que hubieren merecido, además, pena aflictiva 2. Los que hubieren perdido la ciudadanía por la causal indicada en el literal B 3. La recuperarán en conformidad con la ley una vez extinguida su responsabilidad 4. Penal 5. Los que la hubieren perdido por las causales previstas en el literal C podrán 6. Solicitar su rehabilitación al Senado, una vez cumplida su condena Artículo 21 1. Los extranjeros avecindados en Chile por más de 5 años, que posean residencia definitiva vigente y que cumplan con los requisitos que esta Constitución establece podrán ejercer el derecho de sufragio en los casos y formas que determine la ley 2. Los nacionalizados en conformidad con el literal C del artículo 17 tendrán opción a cargos públicos de elección popular sólo después de 5 años de estar en posesión de sus cartas de nacionalización Artículo 22 El derecho a optar a cargos de elección popular se suspende únicamente por hallarse la persona acusada por delito que merezca pena aflictiva Garantías de los derechos y libertades Artículo 23 1. Sólo la ley podrá limitar o restringir el ejercicio de los derechos fundamentales 2. Los derechos consagrados en esta Constitución sólo estarán sujetos a aquellos límites que sean razonables y puedan ser justificados en una sociedad democrática 3. En ningún caso un derecho fundamental podrá ser afectado en su esencia, ni se le podrá imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio Artículo 24 El Estado deberá adoptar medidas adecuadas para realizar los derechos a la salud a la vivienda, al agua y al saneamiento, a la seguridad social y a la educación Atendiendo a A. El desarrollo progresivo para lograr la efectividad de estos derechos B. El aseguramiento de un nivel adecuado de protección para cada derecho C. La no discriminación o diferenciación arbitraria D. La remoción de obstáculos para asegurar la satisfacción de estos derechos E. El empleo del máximo de recursos disponibles, con responsabilidad fiscal F. La satisfacción a través de instituciones estatales y privadas, según corresponda Artículo 25 Las medidas adecuadas para la realización de los derechos indicados en el artículo Anterior serán determinadas por la ley y las normas fundadas en ella En la aplicación E. Interpretación de las disposiciones de este artículo, los tribunales no podrán Definir o diseñar políticas públicas que realizan los derechos individualizados en El artículo precedente Artículo 26 1. El que por causa de actos o omisiones ilegales o arbitraria sufra privación Perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías Reconocidos en el artículo 16 de esta Constitución, con exclusión de los derechos Enunciados en el inciso siguiente, podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su Nombre a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las Providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho En El caso del derecho a vivir en un medio ambiente sano y libre de contaminación Procederá a esta acción cuando sea afectado por un acto o omisión ilegal imputable A una autoridad o persona determinada 2. Tratándose de las prestaciones sociales vinculadas al ejercicio de los derechos A la salud, a la vivienda, al agua y al saneamiento, a la seguridad social y a la Educación establecidos en el artículo 16 de esta Constitución, el que por causa de Actos o omisiones ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo Ejercicio de prestaciones regladas expresamente en la ley podrá ocurrir por sí o Por cualquiera a su nombre a la Corte de Apelaciones respectiva, la que ordenará El cumplimiento de la prestación, asegurando la debida protección del afectado 3. Una ley regulará el procedimiento de estas acciones, cuya tramitación será breve Y concentrada, y gozará de preferencia para su vista y fallo 4. El Tribunal, antes de resolver la acción, podrá adoptar cualquier medida Provisional urgente 5. Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, en el caso de que la Corte Desestimaré la acción por considerar que el asunto es de lato conocimiento o no Tiene naturaleza cautelar, indicará el procedimiento que en derecho corresponda y Que permita la resolución del asunto 6. La decisión será apelable para ante la Corte Suprema, la que conocerá y resolverá El recurso, pudiendo decidir fundadamente agrupar recursos de la misma Naturaleza Artículo 27 1. Toda persona que se hallare arrestada, presa o detenida con infracción de lo Dispuesto en esta Constitución o en las leyes, podrá reclamar por sí, o por cualquiera A su nombre, ante la Corte de Apelaciones respectiva Dicha magistratura podrá Ordenar que la persona afectada sea traída a su presencia, y de comprobarse que la Privación de libertad ha sido o devenido en ilegal, dispondrá su libertad o adoptará De inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio Del derecho y asegurar la debida protección del afectado 2. La misma acción podrá ser interpuesta respecto de una medida cautelar o Pena privativa de libertad establecida judicialmente, cuando en la ejecución de Esta se vulnerasen sus derechos constitucionales En este caso el tribunal podrá Constituirse en el lugar en que la persona estuviere detenida, ordenándolas Medidas necesarias para restablecer sus derechos 3. Igualmente, esta acción podrá ser deducida en favor de toda persona que Ilegalmente sufra por parte de una autoridad o de un particular, cualquiera otra Privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad Individual La respectiva magistratura dictará en tal caso las medidas indicadas En los incisos anteriores que estime conducentes para restablecer el imperio Del derecho y asegurar la debida protección del afectado 4. La decisión será apelable para ante la Corte Suprema, la que conocerá y Resolverá el recurso 5. La ley establecerá un procedimiento de amparo, abreviado y concentrado para El conocimiento y resolución de esta acción, el que gozará de preferencia para Su vista y fallo Artículo 28 La persona afectada por acto de autoridad administrativa que la prive de su Nacionalidad chilena o se la desconozca, podrá recurrir, por sí o por cualquiera Su nombre, dentro del plazo de treinta días, ante la Corte Suprema, la que conocerá Como jurado y en tribunal pleno La sola interposición del recurso suspenderá los Efectos del acto recurrido Artículo 29 1. Una vez dictado sobre seguimiento definitivo o sentencia absolutoria, el que Hubiere sufrido una privación o restricción a su libertad o hubiere sido condenado En cualquier instancia por una resolución que la Corte Suprema declare como Decisión manifiestamente errónea o arbitraria, tendrá derecho a ser indemnizado Por el estado de los perjuicios patrimoniales y morales que haya sufrido La indemnización será determinada judicialmente en procedimiento breve y sumario Y en el aprueba se apreciará en conciencia 2. El estado responderá por la conducta administrativa que, con ocasión de un Proceso judicial, genere una administración de justicia defectuosa que ocasione un Daño Estados de excepción Artículo 30 1. El ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución Segura a todas las Personas sólo puede ser afectado bajo las siguientes situaciones de excepción Guerra Externa o interna, grave conmoción interior, emergencia y calamidad pública Cuando afecten gravemente el normal desenvolvimiento de las instituciones del Estado 2. Sólo podrá restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos y garantías Expresamente señalados en los artículos siguientes Artículo 31 1. El estado de asamblea, en caso de guerra exterior, y el estado de sitio, en caso de Guerra interna, grave conmoción interior o acto terrorista, serán declarados por El presidente de la República, con acuerdo del Congreso Nacional La declaración Deberá determinar las zonas afectadas por el estado de excepción correspondiente 2. El Congreso Nacional, dentro del plazo de cinco días contado desde la fecha en que El presidente de la República someta la declaración de estado de asamblea o de sitio A su consideración, deberá pronunciarse aceptando o rechazando la proposición Sin que pueda introducirle modificaciones Si el Congreso no se pronunciara dentro De dicho plazo, se entenderá que aprueba la proposición del presidente 3. Sin embargo, el presidente de la República podrá aplicar el estado de asamblea O de sitio de inmediato mientras el Congreso Nacional se pronuncia sobre la Declaración, pero en este último estado sólo podrá restringir el ejercicio del derecho De reunión Las medidas que adopte el presidente de la República en tanto no se Reúna el Congreso Nacional, podrán ser objeto de revisión por los tribunales de Justicia, sin que sea aplicable, entre tanto, lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 36 4. El estado de asamblea mantendrá su vigencia por el tiempo que se extienda la Situación de guerra externa, salvo que el presidente de la República disponga su Suspensión con anterioridad 5. El estado de sitio tendrá una vigencia de 15 días, contados desde su Declaración El presidente de la República podrá solicitar su prórroga, para lo cual Requerirá el pronunciamiento conforme del Congreso Nacional En el evento de Una tercera prórroga o de las que le sucedan, se requerirá el voto conforme de la Mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio 6. Por la declaración del estado de asamblea, el presidente de la República estará Facultado para suspender o restringir la libertad personal, el derecho de reunión y la Libertad de trabajo Podrá, también, restringir el ejercicio del derecho de asociación Interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones Disponer requisiciones de bienes y establecer limitaciones al ejercicio del derecho De propiedad 7. Por la declaración de estado de sitio, el presidente de la República podrá restringir La libertad de locomoción y arrestar a las personas en sus propias moradas o En lugares que la ley determine y que no sean cárceles ni estén destinados a la Detención o prisión de reos comunes Podrá, además, suspender o restringir el Ejercicio del derecho de reunión Artículo 32 1. El estado de catástrofe, en caso de calamidad pública, lo declarará el presidente De la República, determinando la zona afectada por la misma 2. El Congreso Nacional podrá dejar sin efecto la declaración transcurrido 180 días desde ésta, si las razones que la motivaron hubieran cesado en forma Absoluta Con todo, en su primera declaración, el presidente de la República solo Podrá declarar el estado de catástrofe por un periodo superior a un año con acuerdo Del Congreso Nacional Asimismo, el presidente de la República podrá solicitar Cualquier plazo de prórroga, el que también requerirá el acuerdo del Congreso 3. El Congreso Nacional, dentro del plazo de cinco días contado desde la fecha en que El presidente de la República someta la declaración de estado de catástrofe, deberá Pronunciarse aceptando o rechazando la proposición, sin que pueda introducirle Modificaciones El referido acuerdo se tramitará en la forma establecida en el inciso 2 del artículo 31 4. Declarado el estado de catástrofe, las zonas respectivas quedarán bajo la Dependencia inmediata del Jefe de la Defensa Nacional designado por el presidente De la República Esta autoridad asumirá la dirección y supervigilancia de aquellas zonas con las atribuciones y deberes que la ley señale 5. Por la declaración del estado de catástrofe, el presidente de la República podrá Restringir las libertades de locomoción y de reunión Podrá, asimismo, disponer Requisiciones de bienes, establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad Y adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter administrativo que sean Necesarias para el pronto restablecimiento de la normalidad en la zona afectada Artículo 33 1. El estado de emergencia, en caso de grave alteración del orden público o de Grave daño para la seguridad interior, lo declarará el presidente de la República Determinando las zonas afectadas por dichas circunstancias El estado de emergencia no podrá extenderse por más de 15 días, sin perjuicio de que El presidente de la República pueda prorrogarlo por igual periodo Sin embargo Para sucesivas prórrogas, el presidente requerirá siempre el acuerdo del Congreso Nacional El referido acuerdo se tramitará en la forma establecida en el inciso 2 del Artículo 31 2. Declarado el estado de emergencia, las zonas respectivas quedarán bajo la Dependencia inmediata del Jefe de la Defensa Nacional designado por el presidente De la República Esta autoridad asumirá la dirección y supervigilancia de aquellas Zonas con las atribuciones y deberes que la ley señale 3. Por la declaración del estado de emergencia, el presidente de la República podrá Restringir las libertades de locomoción y de reunión Artículo 34 En los estados de excepción constitucional, las respectivas jefaturas de la defensa Nacional deberán actuar de conformidad con lo establecido en la ley con las Autoridades civiles Artículo 35 1. Una ley de quórum calificado regulará los estados de excepción, así como su Declaración y la aplicación de las medidas legales y administrativas que procediera Adoptar bajo aquellos Dicha ley considerará lo estrictamente necesario para él Pronto restablecimiento de la normalidad constitucional y no podrá afectarlas Competencias y el funcionamiento de los órganos constitucionales ni los derechos E inmunidades de sus respectivos titulares 2. El presidente de la República dará cuenta al Congreso Nacional de las medidas Adoptadas en virtud de la declaración de los estados de excepción constitucional La ley institucional respectiva regulará la forma en que se cumplirá este deber 3. Las medidas que se adopten durante los estados de excepción no podrán bajo Ninguna circunstancia prolongarse más allá de la vigencia de los mismos 4. La solicitud de renovación de los estados de excepción será informada por una Comisión bicameral compuesta por igual número de diputados y senadores Esa comisión deberá recomendar aprobar o rechazar la prórroga teniendo en Consideración la suficiencia de las medidas adoptadas y el uso efectivo de las Atribuciones que otorga Artículo 36 1. Los tribunales de justicia no podrán calificar los fundamentos ni las circunstancias De hecho invocados por la autoridad para decretar los estados de excepción, sin Perjuicio de lo dispuesto en el artículo 30 No obstante, respecto de las medidas Particulares que afecten derechos constitucionales, siempre existirá la garantía de Recurrir ante las autoridades judiciales a través de los recursos que corresponda 2. El decreto del Presidente de la República y los actos administrativos del GFD La defensa nacional dictados en virtud de la declaración del estado de excepción Constitucional deberán señalar expresamente los derechos que se restrinjan o Suspendan 3. Las requisiciones que se practiquen darán lugar a indemnizaciones en Conformidad con la ley También darán derecho a indemnización las limitaciones Que se impongan al derecho de propiedad cuando importen privación de alguno de Sus atributos o facultades esenciales y con ellos se cause daño Deberes constitucionales Artículo 37 1. Todas las personas deben respetarse y comportarse fraternal y solidariamente Asimismo, deben honrar la tradición republicana, defender y preservar la Democracia, y observar fiel y lealmente la Constitución y la ley 2. Del mismo modo, todas las personas deben contribuir a preservar el patrimonio Ambiental, cultural e histórico de Chile 3. Es un deber de todos los habitantes de la República proteger el medio ambiente Considerando las generaciones futuras y prevenir la generación de daño ambiental En caso de que se produzca, serán responsables del daño que causen, contribuyendo 4. A su reparación en conformidad con la ley 4. Todos los ciudadanos que ejercen funciones públicas tienen el deber de 5. Desempeñar fiel y honradamente sus cargos, dando cumplimiento al principio de 6. Providad en todas sus actuaciones 6. Combatir la corrupción es un deber de todos los 6. Habitantes de la República 5. Los habitantes de la República deben cumplir con las cargas públicas, contribuir 6. Al sostenimiento del gasto público mediante el pago de tributos de acuerdo con su 7. Capacidad económica y votar en las elecciones y previsitos, todo de conformidad 8. Con la Constitución y la ley 9. Asimismo, deben defender la paz y usar métodos 9. Pacíficos de acción política 10. Los habitantes de la República tienen el deber de asistir, alimentar, educar y 10. Amparar a sus hijos 11. Por su parte, ellos tienen el deber de respetar a sus padres 12. Madres y ascendientes y de asistirlos, alimentarlos y socorrerlos cuando éstos los 13. Necesiten, en condiciones de reciprocidad 14. Toda persona, institución o grupo debe velar por el respeto de la dignidad de 15. Los niños y de los adultos mayores 15. La familia tiene el deber de cuidado de todos 16. Sus miembros 16. El Estado ofrecerá mecanismos de apoyo y acompañamiento a la 17. Maternidad y a la crianza 18. Es deber del Estado y de las personas promover la protección de los animales 18. Y su bienestar, como asimismo promover su respeto a través de la educación de 18. Conformidad con la ley 18. Y su bienestar, como asimismo promover la protección de los animales 18. Y su bienestar, como asimismo promover la protección de los animales 18. Y su bienestar, como asimismo promover la protección de los animales